A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. A la gobernación de Arauca, vote por Luis Emilio Tobar, junto al logo del Centro Democrático, y así construiremos un Arauca pa' todos. Por información del Ministerio de Defensa, el senador Álvaro Uribe Vélez no pudo cumplir su cita al Centro de Convenciones. El acto político se realizó en el parqueadero del aeropuerto Santiago Pérez Quirós. Con un fuerte dispositivo de seguridad, el expresidente y el actual senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, llegó a la capital araucana, realizó su reunión política en el parqueadero del aeropuerto Santiago Pérez Quirós, debido a que el Ministerio de Defensa le recomendaron no viajar a Arauca, porque al parecer se pretendía realizar un atentado terrorista contra él. Hablando de los periodistas, circunstancias difíciles de seguridad, por informaciones que transmitió el Ministerio de Defensa, le obligaban a correr y a Arauca, cuando ya recibe. Por eso pido a la Comisión de Defensa. Esta es una visita fundamentalmente de cariño, de solidaridad con ustedes. Hombre, no lo vamos a hacer lo subiendo. Yo creo que en este cariño, es un edificio público, lo vamos a hacer para cumplir. Vamos a hacerlo afuera, en la casa. El senador de la República, Álvaro Uribe Vélez, a pesar de la lluvia, realizó su acto político en el parqueadero del aeropuerto Santiago Pérez Quirós. Le ruego, ¿cómo está el álvaro afuera? ¿Cómo está el álvaro? ¿Cómo está el álvaro? Entonces, le digo cómo vamos a proceder. A todas las personas que están en el centro de convicciones, que ahora les están retransmitiendo, un saludo de los cariños. Vamos a proceder de la siguiente manera. Nos cargamos allá. Voy a saludar y agradecer a cada uno de los periodistas de Arauca. Les pido que los que puedan transmitir en directo lo hagan. Vamos a oír unas palabras de Luis Emilio Tobar, a diar para la Gobernación. Luego, los líderes políticos se trasladaron al parqueadero de la terminal aérea, donde el expresidente de Colombia y los candidatos se dirigieron a sus seguidores. Vamos a escuchar brevemente a los candidatos de cada uno de los municipios, a tomarnos un poquito con los candidatos al Consejo. ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Uribe! ¡Eso es! ¡Uribe! ¡Uribe! ¡Acción que se presenta! Y vamos, y enseguida me van a pedir paciencia para decirles una palabrita sobre la seguridad, el desarrollo económico, las políticas sociales, sobre lo que pasó en Venezuela y sobre lo que creemos necesita Colombia y Arauca. ¡Eso es! El próximo martes, Noticia de la Lupa Araucana le presentará la intervención del Senador Álvaro Uribe Vélez sobre algunas problemáticas de Arauca y las posibles soluciones. Gracias por ver el video.